Álvaro Uribe arremitió contra Gustavo Petro después de la dura réplica al presidente. Mientras usted delinquía, yo trabajaba. El exgenio de Estado no se quedó callado tras la más reciente publicación del presidente de la república en el que señaló a su contradictor político de atacar a los trabajadores en Colombia y de ocasionar la muerte de algunos de sus empleados. En una dura respuesta, el ex presidente de la república Álvaro Uribe Vélez le salió el paso el lunes 14 de octubre a los fuertes señalamientos del actual mandatario Gustavo Petro, que además de acusarlo de atacar a los trabajadores en Colombia, lo acusó de provocar en su época de hacendado la muerte de algunos de sus trabajadores, aseveraciones que, como eran de esperarse, causaron la furia del ex jefe de Estado a juzgar por su pérdida respuesta en las redes sociales. No sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores en Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus aciertas y todo terminó en la muerte de muchos. Fue la frase emitida por Petro en su perfil de equis que ocasionó la dura respuesta del ex mandatario por la misma plataforma tecnológica. Cuenta la molestia al líder político del Centro Democrático que pidió respeto al gobernante y recordó su paso por la guerrilla del M-19. Respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía, yo trabajaba. Afirmó al expresidente su extensa respuesta en la red social en relación con la publicación de Petro. Acto seguido habló de cómo en la hacienda San Cipriano, conocida como La Mundial y que estaba ubicada en el noreste de Antioquia, Maceo era una de las principales productoras de panela del departamento. Antes de que el accionar de los grupos armados ilegales los llevaran a liquidar la sociedad. Mi padre, mi familia tenían la mitad y yo, quien la manejaba, la otra mitad. La PAD presionó al sindicato hasta volver inviable la empresa. La entregué a los trabajadores. Todo se hizo en la regional del trabajo. La máquina de caña tenía motor eléctrico de ACPM, molino y pelotón de agua. Había 18 casas de trabajadores, 40 mulas paneleras, escuelas, carreteras y caminos. La entrega y la escritura se hicieron en junio de 1979. Destacó en su explicación que Petro explicaba por sus adictos. Álvaro Uribe se sacudió de los señalamientos de Gustavo Petro. Del mismo modo, explicó con respecto a ese bien inmueble que se abarro en ese entonces en 20 millones, mientras que las obligaciones laborales pendientes fueron liquidadas en 6 millones. El saldo nunca se cobró. Se le regaló expresamente, indicó Uribe. Y añadió que, antes de su elección presidencial, la guerrilla publicó en Europa, según él, la falsedad de que yo había asesinado a los sindicalistas para recuperar la PIN, que poco a poco la destruyó la intervención de las PAD. Y cuestionó el propósito de las afirmaciones hechas por Petro en la que lo Cataluña como enemigo de la clase trabajadora. Su publicación lo ponía a usted como parte de esa puertada. Más tarde, un vaquero que quedó en un pedazo de ganadería fue asesinado por los paramilitares. Como de otros sitios de allá, también tuvo que salir mi familia, expresó el expresidente en la red social, en el inicio de un fuerte contrapunteo que dominó la agenda política en el festivo del Día de la Raza. La molestia del expresidente de Colombia que gobernó entre 2002 y 2010 se basó en las denuncias de Petro que usó fuertes calificativos para referirse a la corriente política opositora. Parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria e improductiva, que no es la misma del campesino labrador y atrasado, y no en la modernidad en la producción, la industrialización del nuevo tipo y los sabores de vanguardia, expresó el primer mandatario en su perfil. De esta forma se inició un toma y dame que puso a ambos, a Uribe y a Petro, en boca de los internautas y dejó a un lado el motivo central de la discusión. Los alcances de la reforma laboral que se tramita en la Cámara de Representantes y que ya aprobó, entre otras, el recargo nocturno desde las 7 de la noche.